Muy tranquilo ya en la tribuna, Adrián Tito Alemandi también que acaba de llegar en Volvo, el vehículo oficial del circuito ¿Tocó? ¿Tocó? Para Oscar que me está poniendo... Pará, me están poniendo nervioso Dijo Paquito que tocó Sí, pero me pone nervioso Oscar, no Paquito Gua, guaca, guaca Bueno, bueno, bueno ¡Qué barbaridad, amigos!